El estilo de la batalla Falta una de floriciento Igual el alto tema en este banco está 16 pero... Estaba la playdia así Uh, entró la balula al chat, Madara ¿Por qué se tiraron a Pi? ¿Por qué se tiraron a Pi? No sé, yo la seguí a usted, me tiré tarde Teníamos que matar que... ¿Por qué se tiraron a Pi? Dos cuadras Me tiraron objetos aquí Si, pero caigo por los aplausos, gato Por los aplausos caigo Perfecto, gracias ¿Qué le pasa a vos? Ya murió, manté caer Uh, qué lindo estas dos armas Nah, Yaco, no tenés cara, Gil Oh, aquí disparó la cabeza La concha de la gorra La concha de la gorra El Yaco, boludo La concha de la gorra, vi en el campo Yaco, este es el berretinero La concha de la boita La concha de la seguridad vial La concha de la gallina La concha de la gallina Seguridad vial Agur, tenés que subir claves, boludo Yo voy a ir los claves, Madara Ando a todo pecho, gato Eeeeeeeey Madara, vos te pensás que yo iría algo, si Gil ¿Qué onda Sol? Yo estaba basura No estaba, Madara Vos te pensás que yo iría algo, si Madara ¿Vos enserio? Ey, tengo una escuara acá Madara pega en el lobby, pusieron acá Tengo una escuara acá, muchachos ¿Me lloran una manito acá? Ahí sale, ahí en la pega Pero estamos ahí Juga en escuadra, Tommy Si ustedes me conocen, muchachos Y ven los videos saben que yo me voy solo Lo sencillo, vamos a bajar acá Me pegan tres capas, ponen otro de hielo Paso a la derecha Y dices que ahí Menos 40 que la han agarrado Menos 40 Menos 40 Cacho, está muy buena la cosa esta Rompe ese hielo y le sacas, tío Oh, ni, chan Dale con la evolución de batalla Tuki Un tío Un tío Un tío Tito, me compro para acá Un tío Un tío Un tío Un tío Misión aceptada No no, no, Te dijeron a Lulú, va Lulú Va Lulú, va Lulú, va Lulú Sí, 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 sí El mismo, en la vista Ah, ni bueno, me va a pasar a buscarle Está marrón, Tommy Marrón al frente de él ¿Qué ha pasado, no? Marrón medio, no... Bueno Eh... Eh... No te atreves lo vayas. Uff, el PIS pegado, todo eso lo pegado. No, era más arriba, un poquito más arriba, muchachos. Ah, no, está bien, está bien. Agarren las bombas. No, caí al lado de él, chill. No, ¿te pensás que no estoy así? Hablá por vos. Hablá por vos que no estoy así. ¿Te tiró? Si nos morimos, nos morimos los dos. Está comido, está comido acá. No, hay otro. Si, nos morimos, nos morimos la dos. No hay chance que yo te dije. ¡No, puto mina! Chil, te jugaste, Mara, te jugaste. Vení, vení, vení. Te fue a la tienda, director Mara. Vení, Mara, vení. ¿Quién te tumbó? Eh, me pegó a 3K acá. Me tiró a 3K, me tiró a 3K. Me tiró a 3K, me tiró a 3K. ¿Pero quién te tumbó? El pibito que maté de gato, me maté con él. Mira gato, se comió a Mila, lo botaron. Mira, lo botaron, hijo de puta. La hizo fiola el pibito, la hizo fiola. Muchachos, por eso no tienen que hablar antes de tiempo, muchachos. ¿Se dan cuenta, no? La pida grito, la pida grito. La pida grito, patolón. Por dios. La pida grito, patolón. Estamos yendo de cara. Madara, nos han pegado a un chocazo acá. ¡Ay, madre, me peoraron a mi, no! Lo choco, Madara. Nah. Hombre, para cazar, hombre, para cazar. ¿Tenían loot ese? Tenían woodpeaker. Tenían woodpeaker. Tenían woodpeaker. No, fuimos. ¿Cómo le voy a cazar? ¡Vos! Bueno. Ima. Con el plan de Ima. Sigue a la U. Sigue, se creen, dame. Se bajaron pida. Se bajaron pida. Se bajaron pida, la U. No, está, está atrás, no sé. Madara, vos te tumbas dos, yo me tumbo dos. Vamos. Nunca perdí la fe. ¡Están ahí! ¡Se lo escuadran, Madara! ¡Se lo escuadran! Madara, siempre con fe, perro. Vamos a ver. Tomo uno, Madara. 190 al otro. Tomo uno, tomo uno. Kato. Me pegan debajo de Kato. Un tiro a dentro Kato. ¿Aún no puedo poner ese portal ahí? No. Puse un portal, go. Bancala, Bancala, Madara. No me deja poner el portal, Madara. No me deja poner el portal, Madara. Tomo uno, Madara. Tomo dos. Tomo dos. Se en el paso, Yaco. No hay sensi, muchacho. Tomo uno. Tomo dos, Madara, tomo dos. Tomo dos, Madara, tomo dos. Tomo tres, Madara, vamos. Madara. Dale. Un tiro. Un tiro, Madara. 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 Un tiro, gato. Rullá, 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 rullá. Le pegué 100, le pegué 100, le pegué 100. Pasó una pala. No hay sensi, muchacho. No hay sensi, gato. Me nací en acá. El enemigo a la vista. Se tiro el del ahí. Dirígete ahí. Vamos a para la tienda, Yaco. Dos pechos. Dos pechos. Dos pechos. Cuidado en el enfriamiento. Dos pechos. Dirígete ahí. No, la sensi anda de a minuto, muchacho. De a minuto anda la sensi. Sí, sí, Madara, papá, sí, Madara. Curó, curó, curó. Hay nadie en el cielo, ¿no? Curó, curó, curó. Habla con Delete. No, porque sabe que lo va a matar. Me puse ley el chat, pensé que me había tomado el portal. Muchacho, la sensi se apaga cada minuto. Dura, dura un cerro tierro. Ah, mira dónde está ese, Matarro. Ya tengo tierra, perdón. Madara, demostrá que la sensi y elixi sí sirven. Vamos, Madara, puso. Toma. Toma. Ah, te lo limpia. Aprendiste bien. Y, la sensi entra, muchacho. Ya saben. Esos los que hablan son los que después hacen 20 mil pruebas y siguen sin entrar. Madara. Se calentó en Madara. Pero no se ganan en play. Se calentó en Madara, macho. No se pegan ni solo, lobo. Tardo eso. Y si no juegan, le pegan para Madara. Nos mató él mismo. Nos pegó él mismo. Tengo un portal, eh. Para cuál es el... Dirígete ahí. Me compré lanzara, oh. Hasta que era directo. Hasta la que pinta. Lanzar para ahí, Madara. Ahí. Ferrer. Si, si, si. Lo pongo en la calle. Qué habilidades usas. Tengo otro. Tiba. Uff. Voy a llorar con el Zapo. Vamos, Zapo. Decía maté a una escuadra con el Madara. Más vale que vos, mínimo, hagas lo que hizo el Madara. Tengo a Dimitri, vos. Me maté al último. Porque me arremate. Mirá nada más. Vamos a por el Sartén, París. ¿Qué estás? Mirá. Lo viste, Zapo. Lo choqué, lo choqué. Lo choqué. Fuimos, nos fuimos, nos fuimos. Ah, no tengo un figura. ¿Qué estás por los Tik Tok, París? Leandro, Madara, Leandro. Estoy yendo, estoy yendo, Papo. Me han calado. Leandro, acá, 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 acá. Leandro, cargando, Gil. No, me voy a subir la cala de Leandro. ¿Por qué te bajás? ¿Por qué te bajás? ¿Por qué te bajás? ¿Por qué te bajás, mi pijás? No, mejor remorí este, Zapo. No, 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 no. Tomélo, 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 Tomy. Tencerlo, tencerlo. Tomé dos, tomé dos, tomé dos. No, no. No, 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 no. No me caes el uso. Acá. Me voy a comprar. No, no, tengo Dimitri. Me parece una rata. No, 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 no. La parita va a ganar como una enferma. Avisame si ve gente, Zapo. Tengo por tanto, Dio. No, no hay gente acá. Tengo 8 monedas, salen menos de donde las. Chicos, no estás tan caro acá, TikTok. Mira al Zapo. Zapo, es una escuera acá. Zapo, Zapo, una mano. No. Hay otro más. Otro más acá a la izquierda. Todo su pecho me pegaron. Hay uno más acá, Tomy. Ten cuidado. No, tengo uno en los techos, ¿quién? Se rusheó un otro tuyo, Tomy. Ah, me tengo portado. ¡Gato, una manito, por favor! ¡Una manito! Si te vas a dejar a morir, estamos a patas con el agua. Pará. Me viene a rematar. Una manito. Es buena, ¿verdad? Pedil. Te voy para atrás, Madara. Está bien, bien, bien. Mancale mi cura, mancale mi cura. Madara, ¿qué te haces el Roger King? ¡No le pegaste nada, Madara! No le pego nada, no le pego nada. Un tiro. Mancale el bomba. Velo, ve. Pero si piensas que nací jugando ayer, Pipe. ¿Cómo va a abrir mira mía, mi descampado? Un tiro, Madara. ¡Dale, Pipe! Vamos por el arsenal. Ah, yo pego tarde. Tengo el poso. No, 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 no. Dios mío, gato. Necesito equipamiento. Uh, cheto. Me puso uno, eh, saco. Casa azul, dos pisos, dos. No, no, no. No tienen partando, no tienen partando. Son tres en la casa azul y dos pisos. Están uno pisos tres y uno en tienda. Gato, por los árboles. Están ganando hielo. Ahí paso. Están ahí abajo. Gato, ¿me mando? ¿Puye el King? No tiro uno. ¡No! ¡Casi! No, Madara, Madara, casi! Madara, no se cobro el hielo. ¡Tú muero, Madara, tú muero! Tiene Dimitri, tiene Dimitri. Tiene Dimitri. ¿Qué haces al Roger King, Madara? Madara, tenemos que salir acá, Madara. Tu muero fue un racho. No, 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 no. Me horroró el chaleco. Gato, no me va a matar aquí. Me la va a curar. Curíme, Agu. Curíme, Agu. Un Cobra hago nomás. Está despecho acá. ¡No te veo ahí! ¡Aaah! Me fui. Gato, no puedo hacer todo, Gato. He ido a la calle. Está despecho. Está arriba, está arriba. Tiro, va la bomba, va bomba. ¡Saltó! ¡Un tiro, Gato, un tiro! El enemigo a la vista. ¡Me volvió la bomba, Gato! ¡Qué mierda! ¡Saltó, saltó! ¡No, no tengo la... ¡Soldaje! ¿Ese es ahí? ¿Ese es ahí? ¿Ese es ahí? ¡No le pegaste nada! Son cuatro contra mí, estúpido. ¿Quién le voy a... ¿Quién era? ¿Ese es cara de defienda? ¡Ah, muere! ¡Sí, defienda! ¿Estamos bien? ¡Ay, W Héctor! ¡Ay, W Héctor! ¡Ay, W Héctor! ¡Pero dale, Pancho! ¿A quién está rushando? ¡No! ¡Me mató el de atrás! ¡Dios, perro! ¡Qué juego! A la temporada le pasa eso, gente. ¡Ay! ¡Ay!